El equipo pierde el día de hoy, puede decir adiós a esas posibilidades que tenía esta temporada. Este es el equipo que para sobre el terreno de juego, el Southampton. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera, seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Muriel. Cuadre Arela. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La devolución a su compañero. ¿Cuál de Arela? ¿Cuál de Arela? Es una maravilla con la pelota en los pies. A jugar el fútbol con las manos. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Frente al arco, toca, tiki, 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 Transporta la pelota Zona de ataque Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Se ha jugado mucho En la entrada al balón Sale disparado Ryan Bertrand Balón que les queda justo ¡Suscríbete al canal! CONEacker El cinturón del terreno. Entra el jugador y quizás tenga una. Y ha pegado un zapatoso. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Está y le pega. Este portero que lo hace ver todo fácil. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. ¡Epa! Este es buena. Y consigue dejar la marca atrás. Y ahí le pega la pelota. Vino y le dio un zapatoso. Se viene un lateral. Matías Silvestre. Fabio Cualiarela. Mamita, qué toqueteo. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Gabiadini. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Muy buen anticipo del balón. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Todo pelota en la barrida. Gabiadini. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¿Cuál de Arela? Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada de la pelota se que suelta. Se acerca y crea peligro. Cuánta posibilidad de generar algo. Redmond. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Qué buena pelota el espacio. Muy bien por el defensor. Ha salido directo a la pelota. ¡Gabiadini! Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Gabiadini! 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 I trust in you Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Se acerca zona de ataque Le pega y le pega bien Ha estado sensacional el arquero Uy que buen paso he querido meterla Lamentablemente no llega Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Entre zona de peligro Se están prestando la pelota nada más Mente, pierna para quedarse con la pelota Gabbia Dini En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Lleva la pelota a zona de peligro Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Ha perdido la pelota Gabbia Dini Cambio en la posesión del balón Transporta la pelota ¡Buen disparo! Ha sido una... 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 Con esta parada todavía hay partido. Le acaban de sacar la pelota. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Este puede ser el de la ventaja. ¡Qué goloso! ¡Gol! Están exactamente a donde no querían estar a esta altura del partido. Abajo en el marcador y perdiendo el título. Se le va a los de enfrente. Es una lástima porque lo habían hecho bien, pero los nervios lo han traicionado. El balón está suelto. Gabbia Dini. Y ahí se queda con la chimbomba. Bertrand. Muriel. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Va con el zapatazo. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. ¡Bel disparo! Ha sido un vuelo espectacular. ¡Bel disparo! En 20 minutos se termina todo. Empiecen a grabar, señores. ¡Este es una orquesta! La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Muriel. Aquí puede haber una oportunidad. Le pega y pasa cerca la pelota. Buen rechazo del arquero. ¿Cómo se pasa la pelota? El disparo y ha pasado. No me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esca tajada. Se escapó el balón, es córner. Silvestre. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Se les está complicando el panorama. Queda muy poco tiempo en el partido. Si no remontan, el título queda para los rivales. Es una lástima porque lo habían hecho muy bien. Y en este último partido van a perderlo todo. Se acerca y crea peligro. Gabiadini. Pierre Milhoibier. Esto puede llegar a algo. Empiecen a cantar, señores. De cabeza. Hace bien. El arquero se queda con ella haciendo el rebote. Muriel. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. Pero están intentando. Redmond. Más miente el pase que metió, pero se queda corto. La pelota que queda en la defensa. Levantan el cartelito que dice dos minutos más al partido. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. Redmond. Entra el jugador y quizá tenga una. Oriol Romeu. Pelota cruzada con efecto. Pelota rechazada con el puño. Para él en la número cinco. Pelota rechazada con el puño. 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 ¡Gracias!